Pues eso tendrá que decirlo en su momento los militantes en unas primarias en Andalucía. Hay elecciones en Andalucía, pueden ser el año que viene o puede adelantarlas el presidente de Andalucía, que dice que no, que no las va a adelantar, pero en fin, veremos. La política produce a veces extrañas decisiones y extrañas situaciones. Yo creo que el Partido Socialista de Andalucía tiene que reflexionar sobre quién es la mejor persona, hombre o mujer, de cara a ganar las elecciones en Andalucía. Y las ganamos ya, por cierto, las pasadas elecciones ya las ganamos, pero no pudimos gobernar porque la derecha, desde la derecha hasta la extrema derecha, se pusieron de acuerdo para que el Partido Socialista no gobernara. Ahora tenemos, cuando hay elecciones, una gran oportunidad, y ahí se tratará de hacer una elección que siempre es complicada, siempre es difícil, porque es una elección sobre personas, pero donde el Partido Socialista está obligado a hacer una reflexión desde el punto de vista, nosotros no somos un partido que compite por presentarse a las elecciones, nosotros vamos a ganar, porque vamos a ganar porque somos un partido transformador, que quiere cambiar las cosas. No cree usted que hace falta un cambio en el liderazgo del PSOE en Andalucía, como si consideran en Ferraz, algunos dirigentes del PSOE importantes, que lo dicen en público, Comendecelis, Felipe Sicilia y muchos en privado. ¿No cree usted que hace falta un cambio en Andalucía y que a lo mejor Juan Espadas podría representar? Bueno, ya sabe que yo lo dije hace mucho tiempo, yo pretendí ese cambio en su momento, sin duda. Quiere decir que no salió y aquí estamos, pero yo lo que creo es que los partidos políticos que no avanzan y siguen en función de la evolución de la sociedad y dan respuesta a sus problemas, se quedan fuera de onda. Y el gran éxito del PSOE ha sido siempre que ha sido un partido próximo a la gente y que ha sabido reflejar muy bien en cada momento las necesidades y las necesidades de respuesta y de las problemáticas sociales. Cuando lo hemos hecho, hemos ganado elecciones. Cuando no lo hemos hecho, nos hemos ido a la oposición. Y claro, el ciudadano no se equivoca nunca. Cuando te vota, acierta. Y cuando no te vota, también acierta. Es decir, ahí nos corresponde a nosotros ser los más atractivos y yo espero y lo deseo que lo seamos.